Durante una reunión con la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad, el candidato a la Gobernación de Santander por el Movimiento Significativo de Ciudadanos Santander en Serio, Carlos Fernando Sánchez, firmó un compromiso con la Organización para la Inclusión de Programas Específicos de las Personas con Discapacidad en el Plan de Desarrollo y la creación de programas para la restitución de derechos de esta población. El paso principal del pacto es hacer que en el Plan de Desarrollo él pueda articular trabajo con nosotros, que somos quienes profesionalmente, de manera viviente también, vivimos y sentimos la discapacidad, tenemos la discapacidad, hemos estudiado sobre el tema de discapacidad.